Algo está cayendo a ti, es tan fuerte sobre mí, Fuerza y poderoso, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, Algo está cayendo a ti, es tan fuerte sobre mí, Fuerza y poderoso, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, Su gloria tocaré, está cayendo, su gloria sobre mí, Su gloria sobre mí, llenando heridas, levantando al caído, Su gloria está aquí, está cayendo, está cayendo, Mi Señor, su gloria sobre mí, llenando heridas, levantando al caído, Su gloria está aquí, cayendo sobre mí, llenando heridas, levantando al caído, Su gloria sobre mí, llenando heridas, levantando al caído,